Buenas noches, vamos a ver lo que ha sucedido en Santa Cruz. Pablo Vargas es periodista en Santa Cruz, colega de trabajo, muy profesional en el ámbito del periodismo en esta ciudad y justamente tiene ahora, más bien tengo la posibilidad de tenerlo en contacto para ver cuál es el panorama, constantes enfrentamientos, gasificaciones a instantes, nada más. Pablo, buena noche. Claudio, buenas noches. Estamos en el plan 3000. Gracias. Hace instantes, en caso de cinco minutos, ha terminado lo que es la refriega de la policía, más que todo, que ha tratado de dispersar a un grupo de personas que trataron de llegar hasta el obelisco en el plan 3000, punto donde se ha concentrado las personas afines al movimiento socialismo durante toda la jornada en el plan 3000, específicamente en la rotonda, donde es cerca de mayor, uno de los mayores lugares de comercio aquí en el plan 3000 de Santa Cruz, Claudio. Bueno, a ver, jornada, he visto muchos enfrentamientos durante todo el día. El enfrentamiento mayormente ha sido aquí en el plan 3000, más temprano hubo un pequeño enfrentamiento afuera de la casa del alcalde José Fernández, que sería ya tarea de investigación de las personas, las autoridades, en este caso fiscalía, policía. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Porque el vehículo que circulaba aparentemente es un vehículo de servicio público. Ahora, también, al realizar la jornada, habría una denuncia de parte de los trabajadores municipales que este vehículo habría sido robado así en escasas 24 horas. Entonces, ya es parte de la policía confirmar si es que este vehículo fue robado. Y, claro, según los datos, es un vehículo de servicio público, en el caso de la camioneta, que estaría vinculada con el enfrentamiento hoy en la mañana en la casa afuera de la casa del alcalde Johnny Fernández. Imagínense eso. Bueno, a ver, eso por un lado. Por otro, más o menos, ¿cuál es el balance? Usted vive allá, Pablo. Queremos conocer ese, porque lo primero que de repente nosotros preguntamos es el nivel de cumplimiento del paro. ¿Paró Santa Cruz? ¿Se puede decir que paró Santa Cruz? ¿No fue tanto así? ¿A mitades? ¿Cuál fue la situación durante el día a nivel general? Hemos hecho recorrido en toda la ciudad esta jornada, Claudio, informarle que hay lugares donde sí se ha acatado el paro, tanto en capital como en provincias, como también hay lugares que las personas han circulado, han trabajado con normalidad. Está dado el caso, por ejemplo, del Plan 3000, que los mercados han funcionado con normalidad, en la zona de los lotes también. En el centro de la ciudad, temprano estaban funcionando las instituciones públicas, las alcaldías, todas las dependencias de la alcaldía estaban trabajando, todas las dependencias del gobierno del Estado, como el CEGIP, como también Migración, como el Ministerio de Trabajo. Los bancos estaban trabajando, por lo menos abiertos, con normalidad. Porque esto es solo importante, porque queremos conocer eso. Ahora, ¿se han registrado bloqueos, por ejemplo, en el centro cruceño, en calles importantes, avenidas importantes? ¿Se han registrado bloqueos? Sí, Claudio, comentarle que ha estado cerrado dentro del segundo anillo, lo que es ya lo más cercano al centro. El primer anillo, también la Madre India, por ejemplo, Cristo Redentor, avenida, el mayor pinto, donde inicia la avenida Virgen de Cotoca, dentro del segundo anillo. En los tercer y cuarto anillos, la misma situación, han estado cerrando las rotondas, porque recordarán que esa es la forma de nuestra ciudad, por eso le dice la ciudad de los anillos. Entonces, los anillos, especialmente, por lo menos, hasta el cuarto anillo, han estado cerrado algunas rotondas, por parte de los vecinos, que han instalado incluso algunas ollas comunes durante esta jornada. Perfecto. Ahora, hace rato estábamos escuchando un balance del Comité Pro Santa Cruz. ¿Qué se espera para mañana, Pablo? Todas las instituciones que han estado participando en esta jornada del paro cívico, en este caso hablamos de la universidad, hablamos del Comité Cívico, de la gobernación, han dado como exitoso el paro. En contraparte, las autoridades del gobierno, en este caso ministros, concejales, asambleístas del Movimiento del Socialismo, han dado también conferencias de prensa indicando que el paro ha sido un fracaso. ¿Cómo decimos? Cada quien da su favor o el balance que él, de alguna manera, da su favor. Entonces, eso es lo que hemos visto de parte de las autoridades. Pero nosotros hemos registrado también en la ciudad y hemos corroborado que efectivamente en la ciudad, en horas de la tarde, por ejemplo, el centro de la ciudad estaba completamente vacío y todo cerrado. Perfecto. Bueno, ya en horas de la tarde. ¿En la mañana funcionó? ¿O un relativo funcionamiento? Las entidades públicas, las empresas que dependen del gobierno y también del municipio, han estado trabajando con normalidad. Algunos negocios se atrevieron a aperturar esta jornada en el centro de la ciudad, mas no así ya en la tarde. Ahora, ¿esto se termina hoy en la noche o mañana continúa? Continúa porque es un paro de 48 horas. Hemos hecho un sondeo también en distintas rotondas que han manifestado que se mantendrán en vigilia hasta que se cumplan las 48 horas o por lo menos el comité interinstitucional con respecto al censo den por finalizado el paro convocado por 48 horas. Ahora, Pablo, otra consulta. ¿Qué pasó con el comercio, con las tiendas de barrio, con los mercados? ¿Atendieron, pudieron atender o no quisieron atender? Si han atendido, no podemos decir lo contrario. Hay mercados que han atendido con total normalidad. Hay tiendas de barrio que han atendido también con total normalidad. A esta hora, por ejemplo, en Tratres Mil vemos un poco más de movimiento. Incluso hay algunos vehículos de transporte público que están circulando. Si ustedes vengan a mis espaldas, ahora mismo van a pasar vehículos de transporte público que se atreven a circular, no quizás por la ruta, pero por lo menos buscar algunas alternas para, de alguna manera, movilizar a la gente que necesita llegar a su destino. Perfecto. Bueno, entonces, un paro que continúa. Recordarle a la gente que nos está viendo y escuchando, desde Cochabamba no han sido regulares las salidas de buses hacia Santa Cruz de la Sierra. Eso tómenlo en cuenta usted. En el tema del aeropuerto, igual los que van a ir por avión tengan mucha precaución. Porque, claro, no es que todo esté completamente cerrado al 100. Eso no ha sucedido. Por eso queríamos el reporte de Pablo Vargas, periodista, que está en el lugar, que ha estado todo el día en el lugar y que ha podido reflejar lo que realmente está sucediendo. Porque, claro, por un lado nos dijeron que el paro fue contundente. Por otro, dijeron que el paro no fue así, que es más, no tuvo ni el más mínimo éxito. Sin embargo, es bueno conocer de la mano de un periodista lo que realmente está sucediendo en este momento en Santa Cruz. Vean esas imágenes. Vean esas imágenes. Es el plan 3000 donde se encuentra él en este momento. Motocicletas hemos visto. Transporte público también hemos visto por ahí. La gente que se está movilizando. Hemos visto gente también por ese lado. En lugares donde se han tenido los enfrentamientos, donde han habido gasificaciones. Una situación que estamos viendo en este momento en vivo, Pablo. Así estamos mostrando a esta hora el plan 3000. De alguna manera no es lo que todos los días vemos. La circulación, por lo menos en esta avenida reconocida como la avenida Anca, es de mayor tráfico. Pero con respecto a lo que está sucediendo, porque en el obelisco que está aquí a escasa, hace unas tres cuadras, está el grupo del Movimiento del Socialismo que han estado defendiendo esa rotonda. Todas las jornadas. Y al otro lado tenemos las personas que están acatando el paro cívico. En este caso, vecinos que se han autoconvocado en algunos puntos del barrio San Antonio. Perfecto. Pablo, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu espacio, por darte este momento para podernos ayudar con la información que es tan importante. Un gusto saludarte. Por favor, tenga mucho cuidado y buena noche. Buenas noches, querido Claudio. Gracias por el espacio. Y con gusto estamos para informar lo que está sucediendo en la capital cruceña con respecto a este paro de 48 horas, que ya acaba la primera jornada y se espera todavía un segundo día mañana, que de alguna manera trataremos también de estar reflejando. Perfecto. Y lo vamos a estar molestando, por favor, en un momento. Muchísimas gracias. Pablo Vargas, periodista de Santa Cruz de la Sierra, que la da con nosotros y nos da a conocer lo que está sucediendo en este momento. Jornada violenta, jornada con algunas situaciones complicadas, jornada dividida entre los que quieren y los que no quieren atacar, acatar. Escúchame muy bien. Es tiempo de adquirir tu nuevo Toyota Cero Kilómetros. Ven a Toyosa, tu concesionario oficial. Descubre los nuevos modelos con entrega inmediata. Visita www.toyota.bo. Sigue las redes sociales o llámanlo 817-5200. Este 2022, Toyotízate. Gracias a ti, Tito Sestayla. Ahí en pie de pantalla tiene los números de contacto y también las direcciones. La Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del Departamento de Salud. Reactivación económica productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Muchas gracias a toda la gente que está con nosotros. Quiero decirles algo que es también importante. La elección de una carrera profesional. Es por eso que UNITEP ofrece ingeniería de sonido, biomédica, sistemas y también electrónica. Línea gratuita 810-2627, Whatsapp 722-28283 o el portal www.unitep.edu.com. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidarnos de los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar y crecer. Admisiones abiertas, gestión 2-2022. UNITEP, Universidad Técnica Privada Cosmos. Escúchenme mis amigos, la universidad es el camino. Estudiemos todos unidos, tú no estás solo, estás conmigo. Tú estás aquí, porque formas parte de nuestra historia. ¡Bienvenido! Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota Antiguo por unos 0 kilómetros, de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa, vale más. Este 2022, ¡Toyotízate! ¡Suscríbete! 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 Spe sector. Gracias por ver el video.